Este es un memorando que vienen trabajando los Ministerios de Ambiente y Recursos Naturales de ambos países para que solo sean rectores en materia de ambiente, para formular y ejecutar políticas relativas al sector conservación, velar por la conservación, protección, sostenibilidad del ambiente y los recursos naturales, promover el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, previniendo la contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la pérdida de patrimonio natural. Hay un problema serio que se ha venido dando con el tema de la contaminación de la cuenca del Motagua, siendo una de las cuencas más importantes de Guatemala y que se han establecido las mesas de trabajo, las mesas técnicas, para abordar las medidas que puedan ir disminuyendo los niveles de contaminación que se están dando en el río Motagua. Obviamente pues es un tema que se venía trabajando con Honduras de la mano para que se establezcan las medidas de implementación de gestión ambiental integral de la cuenca. Esto es lo que se firma, se firma un documento en el cual se continúa haciendo un trabajo y se asumen compromisos para la atención de esta problemática de contaminación del río.